El Bebé Gigante Show. Suscríbete. Las redes sociales han sido, ¿qué te digo? Por un lado es buena, pero por otro lado han salido... Han sido beneficiosas. Exacto, como dañinas para la gente. Hay personas que se han titulado en las redes. Sí, sí. Son con doctorados. Doctorados, que saben de muchísimo. Hay otros que son abogados, que saben de leyes. Terapeutas. Pero nunca han ido a la universidad. No, no, no. Oye, este no dieron ni gramita en la UAPA. Hay gente que tú lo ves en las redes sociales, señores, esto increíble. Que son sexólogos, que son abogados, que saben de leyes. Sí, sí, sí. Otros que son abogados de inmigración. No, no, tienen su doctorado en todo. En todo. Entonces, me he dado cuenta que hay unos tipos que se creen sexólogos. Sí, 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 sí. Y no saben un coño de sexología. Para nada. No manejan el tema y opinan con una certeza. Que mira, que tú debes de hacer eso. Pero por favor, por Dios. ¿Quién eres? Dime. Señores, ahí me sale uno. Siempre en TikTok. Yo a veces entro a esas redes sociales y chequeo. Y yo lo veo que él dice... Entonces, tiene otro malocorita que sale abajo. No, porque la... Un barracucu. Reprende, demonio. No, tú lo ves que... No, porque la mujer tiene un sentido que ella sabe. Si tú no la valoras, que... No, 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 no. Dándole, dándole... Distorsionando el evento. Lamentando el caso. Hermano, yo he visto a Ana Simó, la psicóloga, que ella le dice... Ana le dice a esas personas... Vaya a terapia de pareja. Claro, claro. Usted necesita esto porque ella sabe... Verdaderamente les ayuda en su problema. Entonces, consejo para todas las personas que ven tú esto loco. Y le hacen caso. ¿Cómo que sí le hacen caso? Pero ya hay una clase de brujo también. De hechiceros. De hechiceros. Que le dicen... Tú vas a coger un plato con sal. Claro. Amada el nombre en un hilo y mételo a la nevera. Oye... Oye, no, no. ¿Cómo estamos trabajando? No, no. Es otra cosa. Oye, pero venga, ¿cómo tú me vienes? Dice, dice... No, no, no. Escribe el nombre de él siete veces. No, no. Por Dios. Y personas que creen en ese tipo de personas que simplemente por ganar view o hacerse el gracioso le dicen un sinnúmero de cosas porque la gente te piensa más o menos lo que tú quieres escuchar. Sí, sí. Oye, entonces, las personas, por favor, no se lleven de todo eso loco que aparecen en las redes sociales diciéndole a usted lo que usted tiene que hacer. Si usted tuvo problemas con su pareja, vaya de verdad a un psicólogo. Claro, déjese por un profesional. Exacto. Por alguien que maneje la materia. No, di que... Ah, no, que las redes sociales, que por favor no me dijo. No, no, no. Eso no es recomendable. No, señores. Traten de, qué sé yo. Yo siempre veo... Yo estoy... Yo estoy un poco medio enfoconado con todos esos locos que salen ahí en la red porque veo que muchas personas se llevan. Así es, así es sus mujeres también. Hay un tro de mujeres locas diciéndole... Diciéndole, el marido mío, cuando llega a mi casa yo le reviso esto, 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 esto. No, no, no. ¿Y qué sé yo? Dañando relaciones. Dañando. Claro. Dañando relaciones porque, por Dios, déjese a esa pareja vivir. Entonces, así no se puede. Entonces, lamentando el caso, se dan con personas que le siguen y lo escuchan. Dan por real, por cierto, lo que ellos dicen y no puede ser así. Eso es un mal ejemplo. Esos son mal ejemplos, ¿verdad? Esos son mal ejemplos porque ¿cómo es que tú vienes a estar dándole un consejo a una gente en las redes sociales? Dice, mira, que esto, que aquello, que... No, mi hermano, vaya a un profesional, les están llevándose de todo esto loco, de toda esta vaina y que aquello. Claro. Está bien, yo entiendo que mucha gente está utilizando las redes sociales para buscar su dinero. Sí. Pero, señores, traten de prepararse un poquito más. No, no. Y tratar de tocar temas que verdaderamente no sean... Que traten con la salud mental. Porque cuando una persona se escucha... Sí, ay, 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 ay. Porque tú tienes una situación y tú comienzas a hablarle de teoría, de cosas que tú no conoces. Eso, tú, en vez de hacerle un bien, lo que le haces un mal. Un mal, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Señores, el consejo que le doy, no se estén llevando de todo lo que ustedes ven en las redes sociales. Hay muchas personas que quizás lo están haciendo para buscar dinero, otros lo hacen para estafar, otros lo hacen por joder. Claro. Porque si yo no tengo experiencia en una materia, yo no me voy a fajar hasta dándole consejo a gente si yo no sé de eso. Oye, me quieren hacer difícil, no son ni maestro constructor. Ya. Entonces, no, por favor. Sí, porque hay un número de gente así. Están en las redes sociales y tú los ves. No, porque yo sé de esto y llévate de mí. No, por favor. Entonces, también con los hechiceros. Eso es otro mal ejemplo, por favor. ¿Cómo tú me vas a montar a mí? Dice, agarra el nombre de él. Escríbelo, escribe el nombre de él siete veces. Ponlo en miel. Susurran, susurran. Ahógalo en miel y meto la nevera para que se endulce. No, pero por Dios. ¿Y quién fue que te dijo eso? ¿Dónde tú leíste eso? No, pero para que se endulce con qué, Joder Frank, ¿eh? Sí, porque él me dice, no, que él está peleado, que él está incómodo. Endúlzalo, envuélvalo. Pero por Dios. Escribe su nombre siete veces. Sí, sí, sí. Échale miel. No, 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 no. Y luego, y luego lo pones en los zapatos y lo vas a tener pisado por toda tu vida. Pero son tan desgraciados, Frank, que atrás son malos porque tú ves que ponen unos santos y unos velones para que la gente quiera que de verdad son brujos. Sí, no, 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 porque ese es el asunto de que el que lo siga crea que verdaderamente maneja el tema. Los verdaderos hechiceros. Sí, 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 no, no, no. Escríbeme que yo te voy a ayudar. Ve, y voy por ti. Te salvaré. No, 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 no. Señores, cuídense mucho. Traten de cuidarse en las redes sociales. No se lleven de todo lo que usted ve en las redes sociales. No se dejen estafar. No se dejen estafar. No sigan a esos tipos de personas que simplemente por los views le dicen lo que ustedes quieren escuchar. Sí, porque es otra vaina. Ellos saben lo que tú quieres escuchar. Claro, claro. Y te llegan allá mismo. Entonces. Y él sí sabe. Él me dijo lo que yo siento. Mentira. No se lleve de eso. Claro, lo estoy engañando. Y son desgraciados. Que le dicen, ¿y qué? Si le das like a este video y lo compartes. Y lo compartes. La tercera persona que te salga. Este te ama. Es el que te ama. No, pero por Dios. Yo un día lo hice. ¿Sabes qué es lo que me salió? Tío Juan. Sí. No, señores. Ya. Aprendan. No, no, no. No se dejen estafar. No se dejen estafar. Señores, ya lo saben. Suscríbete al canal El Bebé Gigante Show y denle la campanita a Franklin Díaz. Seguimos subiendo más contenido. Claro, claro. Porque hay personas que son muy mal ejemplo. Y nosotros venimos aquí para hablarles de eso, de los males ejemplos. De los males ejemplos. Así mismo. Así que ya lo saben, mi gente. El Bebé Gigante Show. Suscríbete.